Y porque ustedes lo pidieron hermanos míos, la escopeta más vergas de la raid está aquí. Así es boys, al fin esta belleza de arma entra en la fase de comparativa y experimentación del canal, con el único fin de medir su potencial en crisol, respondiendo a la pregunta de si es buena o solo es una más del montón. A ver, de entrada chicos, y como se los prometí y les comenté en el anterior video, de manera resumida, es una belleza, como pueden ver en los clips de fondo, se siente y se mueve súper bien. Es ligera y fuera de eso es muy estética, además de que su mirilla es increíble. Sin dejar de lado las variantes que te pueden dar en la raid son tantas, que siempre parece que nos dan un gut roll. O siempre se sienten muy bien todas y no sabemos qué hacer con tantas. Pero lo más importante de este video es aprender a diferenciar cuál es mejor o cuál no, así para saber con cuál reventar en crisol. Reitero, no necesitas que sea una bestia, pero sin duda es importante tener un punto de comparación para que tú puedas guiarte y no almacenar 15 escopetas en tu inventario. Además de puntualizar que son tan buenas que tanto para PvE y PvP son perfectas. Asimismo, si eres fan de la carabina, puedes empezar a tenerla como opción para tu inventario, ya lo verás. Pero para eso primero debemos entender sus características. ¿Qué la define? Pues básicamente esta arma se encuentra en la familia de las escopetas de precisión. Estas suelen contar con un manejo alto y una cadencia muy buena, de 65 rondas por minuto para ser exactos, comparada a la carabina que es de 70. Y para contextualizar, las escopetas de postas son aquellas armas que solo hacen un disparo, reitero, de una sola posta. O sea, con un solo tiro crítico a distancias muy largas puedes lograr una baja. Contrario a las demás, como lo es Felwinter, que cuenta con varios perdigones, que al disparar se expanden y por ese detalle es imposible matar a un enemigo a largas distancias. Asimismo, las de posta, contrario a ellas, requieren de dos tiros al cuerpo para hacer una baja, por solo ser de una bala. Y las otras, con un solo body shot, pueden asegurar la baja. Bien, importante saber que cuentan con un impacto de 70, ¿ok? Además de eso, uno de sus puntos más fuertes es su alcance, el cual va desde 80 hasta 100 sin ningún problema. Bueno sí, la suerte es tu único problema. Y cuenta con un aim assist de 68 puntos. Esas serían todas las características importantes a destacar, al menos de este tipo de escopetas. Pero ahora quizá te estés preguntando qué es lo que debemos buscar en este tipo de armas para que sean rentables. Pues como en muchas armas, pero más importante aún en este arquetipo es puntualizar el alcance, ya que será el valor principal que era destacar las de las demás. Y como comentaba, este puede aspirar a 100, lo cual es su tope máximo en el juego, al menos hablando de números. Y con este stat al límite nos permite matar desde 11 hasta 12 metros sin ningún problema. Así como pueden ver en las imágenes de fondo, creo que es muy buena distancia. Y eso chicos, que mi escopeta solo llega a 94 de alcance máximo. Yo intuyo que llegando a 100 podemos hacer bajas de 12 o hasta 13 metros, si bien nos va, como lo es con la carabina. Así que con esto ya te das una buena idea de su potencial. Asimismo, tener un buen manejo es importante para poder desenfundar y preparar el arma lo más rápido posible y evitar morir por esos pequeños detalles. Reitero, la ventaja es que suelen ser rápidas por naturaleza. Y ahora para que te hagas una idea de qué me refiero con rápido, pues básicamente 80 de manejo es el ideal. Es, reitero, el que tiene la carabina. Si lo has llegado a usar, sabes que es muy muy bueno y no te preocupes, también esta arma puede llegar a esos números tan perfectos. Pero bueno, ¿cuál es la fórmula secreta para alcanzar dicha perfección sin matar los demás stats? Zahid, ya cuéntanos chingada madre. Pues primero de entrada y como es bien sabido, obra maestra de alcance, ese siempre nos asegura un 10 extra sí o sí. Y entre los perks más codiciosos para las escopetas tenemos Slideshot o Mejora Deslizante. Sin duda este perk hace muchísimo la diferencia a la hora de reventar en crisol. No es regla de oro, lo sé, pero chicos no me van a mentir cuando les digo que la mayor parte del tiempo nos la pasamos deslizándonos, apuntando y disparando. Al menos con este arquetipo de armas es una de las formas más efectivas para movernos entre los enemigos. Entonces, por ende, este perk combina perfectamente con este bombón. Porque si no es tiro a la cabeza, no funciona, al menos que el enemigo tenga poca vida. Leyendo las ventajas, vemos que uno recarga parcialmente el cargador, al menos una bala segura. Y dos aumenta temporalmente el alcance y la estabilidad. Y al final es lo que buscamos, así que este perk como anillo al dedo. Para eso pasamos a Destiny Tracker y vamos asignando cada perk. Y como es regla de oro, tanto en cañones de mano y escopetas, munición perfeccionada siempre será predilecta. La mejor y la más rentable para este tipo de ocasiones. Y no lo digo yo, hasta la carabina cuenta con este perk por una razón. Exactamente el de exagerar su alcance. Dándonos un más 9 seguro. Y pueden ver por ustedes mismos que si yo cambio entre otros cargadores, dicho stat jamás, jamás pasará de los 90 de alcance. Así que punto importante a considerar. Ahora, antes de pasar a lo demás, quiero invitarlos al sorteo de emblemas que estoy realizando por Twitter. Lo único que tienes que hacer para participar es seguirme en Twitter, darle corazón y retweet al mismo post. Así como seguirme por Twitch para poder reclamar tu recompensa. La cual anunciaré al ganador el domingo 6 de diciembre a la hora del reinicio. Asimismo chicos, para poder participar por los dos emblemas, solo debes apoyarme en Patreon con el nivel más básico de todos. Ahora, si quieres apoyarme más, en verdad, súper agradecido. También te recuerdo que en Patreon, cada mes sin falta, estaré sorteando de 1 a 2 emblemas sí o sí. Así que esta es tu oportunidad, link en la caja de información. Dicho eso, continuemos. Ahora pasamos a uno de los aspectos más importantes y el cual solemos confundirnos muchísimo. Me refiero al cañón. ¿Cuál es bueno? ¿Cuál es basura? ¿Cuál buscar? Pues en este tipo de escopetas te recomiendo solo 4. Aquí no existe choque completo, ¿ok? Ese es para escopetas de perdigones. Primero, para llegar a 100 de alcance, el único que logrará eso es el cañón llamado calibre superior. Como pueden ver, con este bombón llegamos a 100 sí o sí. Aunque perdemos, obviamente, algo de estabilidad y manejo. A ver, para ser un arma de leyenda, esto es una belleza sin duda. Así que si tienes el 100 máximo, no olvides compartirme una captura por Twitter. Y bien, pasemos a los otros 3 cañones que nos mantendrán con buenas estadísticas. El segundo es estriado forjado con martillo. Este bombón de perd nos mantiene en perfecto equilibrio. Nos dejará con 98 de alcance, 51 de estabilidad y 76 de manejo. Con eso, chicos, es más que suficiente. Pero si lo tuyo es el manejo y que se desenfunde en putiza sin ningún modificador de armadura, mi recomendación es el primero, llamado estriado en espiral. Este te dejará con 94 de alcance, nada mal. Y con 80 de manejo, el mismo que tiene la carabina. Ya que si le pones mods como Dexter, y bueno, seguro vuelas. Y por último, y no menos importante, de hecho se parece muchísimo al anterior, pero con más alcance es bajo calibre. 96 de alcance y 76 de manejo. Y bueno, realmente todos son muy rentables. Cualquiera de estos 4 te dejará un buen rol asegurado. Así que ahora ya estás conocedor para lo mejor en crisol. Es tiempo de dejar de almacenar y empezar a suscribirte en el canal para que estés enterado de todos estos detalles. Y sí, chicos, este video fue en su honor. Ahora si quieren que les traiga el Sniper de Raid, solo spamen en el chat, say, trae el Sniper vergas, porro. Con 3 asteriscos, gracias. Y antes de terminar, ¿cuáles son los perks principales que yo te recomiendo? 1. Viento de muerte. Es muy buena opción, ya que al hacer una baja, te dará más movilidad y alcance del arma. La verdad, no está nada mal. Así como blanco móvil, el cual te aumenta la asistencia de tiro en movimiento. Perfecto para evitar fallar tiros. Y en la segunda columna, como les comentaba al principio, Slideshot es bellísimo. Y para mi gusto, funda con carga automática. En verdad, es raro que lo diga, pero es buenísimo no tener que estar cargando el arma. Además, así puedes cambiar a tu arma secundaria y cuando lo requieras ya tendrás la escopeta a tope. Así que dicho eso, chicos, no olviden compartir este video con sus amigos, suscribirse. Y sin nada más por el momento, nos vemos en el siguiente video. Adiós.